La Vida La Vida Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírame arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y la Vida Disfruta las cosas buenas que tiene 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 la vida D希望 que la gente forefronta Es un riqueza 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 No se puede contigo Que por gracia O por tu lugar No te dejes Dejar Te descanso 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 ¡Gracias! 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 En el lado de tus negros ojos negros, menos la verón en el camino de otro amor. Y pensarí que te adoraba a ti en un bebé, que a tu lado como nunca me sentí. En el color de las marcas de la vida, sin el verso de tu boca yo me vi. La amor de mis amores, si dejaste de quererme, no he cuidado que la gente de su nombre se esperará. La amor de mis amores, si dejaste de quererme, no he cuidado que la gente de su nombre se esperará. Me vi sufrir. Sufre, sufre. Sufre, sufre. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!